Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un pal No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un pal Yo no me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras te la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Y tu cuerpo me pone a pecar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos de mi mente no se borran Damos las ganas nunca se ahorran Sigue su camino conmigo se vino y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos de mi mente no se borran Damos las ganas nunca se ahorran Ya lo sé que él te deja caliente Porque él siempre me llama pa' verme Y yo no te seco de mi mente Adentro de ti que rico se siente No se va a enterar de todas las veces que tú y yo nos comemos Y apaga el celular por si se da cuenta no se pa' dónde Disfruta el momento como si no volviera Si te lo hago suave me pide que siguiera Solo tú y yo sabemos que esta no es la primera Las veces que nos vemos y bien ricos lo hacemos baby Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un buen No me voy a preocupar si hay más Es porque se que fue la forma en que me doy La forma en que tú me miras ¿Por qué dejó la luz prendida? Tu cara veía que excitándome Si yo enrolaba tú prendía Yo te miré, me enjudé, escuché aquí Yo piqué, me pegué, te toqué Pero no sé por qué yo me puse pa' ti Y se fue listo así Lo que me puso así te quisiera decir Vuelve, quédate en mis brazos Que rico se siente Devórame, devórame Vuelve, quédate en mis brazos Y hasta que amanece Devórame, devórame No creo en el pecado Pero hoy quiero pecar Avísame cuando se vaya Para irte a buscar Solo déjate llevar Nadie se va a enterar Infieles seamos solas Entre nosotros se va a quedar Para qué fingirle el deseo cohibir Para qué detenernos si podemos seguir Tú loca porque llegué yo loco por irla O sea, te loco más si mañana fuera a morir Ya ni sé cómo comencé Sé que caí cuando la besé Todo el que la conoce Sabe que ya nadie le pertenece Así que matemos las ganas que tenemos El pasado olvidemos ¿Qué tal si lo hacemos? Un día más no es lo mismo que un día menos Hagámoslo por si menos que tú y yo nos vemos Baby Por la forma en que me miras Me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par, bebé No me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Ey Y no nos pueden culpar No soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocuparle si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Mira, mira, mira Young Kings, baby Le necesito pares, baby Mike Tower Mike Tower Xamé Xamé Superiority La fa' pa' pa' One, 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 one One, one Super J Yo ni cuero Y tú eres superior Tú eres superior Dile que yo te lo ponía De superior Dile que yo te lo ponía